Yo tenía una canción escrita con una estrofa que la tenía guardada en un cajón de hacía un par de años. Que decía, saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro, señales de que tú pisaste ya hace tiempo. Me parecía un buri cuando leía esa frase, y un tiburio que va a escribir arroquísimo. El caso es que me llamaron, vimos la peli cuando la estaba montando para verla y inspirar un poco la movida. Y escribí la canción del tirón al llegar a casa. Para todos ustedes, quiero que vuelvas. Saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro, señales de que tú pisaste ya hace tiempo. Te iré a buscar, preguntaré en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzarás besos. Y te diré. 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 Y hacia el solar y la orquesta, ¿dónde estás? Y te diré que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo Que vuelvas a ver cómo te explico yo Que vuelvas a celebrar la vida A ver, y van las puertas Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A ver si las cosas yo Que vuelvas A celebrar la vida A ver si las cosas yo Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A ver si las cosas 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 yo Gracias.